Reportan que levantaron a médico en el Hospital Integral de Nabolato. Se trata de un reporte hecho en esta madrugada de sábado y de momento ninguna autoridad ha confirmado el caso o sus detalles. La madrugada de este sábado se dio a conocer el reporte de un presunto levantón de un doctor a manos de delincuentes y en las mismas instalaciones del Hospital Integral de Nabolato. Los pocos datos proporcionados están en un reporte que hablan de que reportan privación ilegal de la libertad. Se añade que ocurrió en el citado hospital, ubicado en Presidente Sin Número, esquina con calle Belén, en Colonia Rincón de Nabolato. Informan sobre una supuesta privación en el Hospital Integral de Nabolato, se especifica. De momento, ninguna autoridad ha confirmado el caso o dado más detalles.